No, 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 no ¿Cómo es posible que eso esté dentro de un animal? Ladies and gentlemen, el día de hoy veremos 10 cosas increíbles encontradas dentro de animales Desde peces tragándose policías, hasta dragones tragándose bananas Pareciera normal que un dragón se tragara una banana, ¿verdad? Pero tranquilos, ya verán de lo que hablamos Y ojalá, en serio, ojalá, en este top esté mi exnovia Porque en serio que se tragaba todo, pero todo mi dinero Pero antes de empezar te pido que si amas a los animales Dejes ahora mismo tu like y también ahora mismo te suscribas a este canal Empezamos con el top 10 a ver qué nos trae Bien, dedos en la trucha Imagina que traes a casa la pesca del día En vez de limpiarla encuentras un dedo en uno de los peces Uno de un humano ¿Un dedo en una trucha? Qué asco Seguro que no hay mucha gente que haya encontrado algo así Así es El hombre que encontró el dedo llevó el extraño hallazgo a la policía local Porque recordó que unos meses antes Alguien había perdido los dedos durante un accidente de Wakemore En Priest Lake, Idaho, en Estados Unidos El dedo estaba todavía en buen estado Y con la huella dactilar la policía El dedo todavía estaba en buen estado O sea, servía todavía el dedo Se lo podían costurar de la persona que se ha perdido, ¿no? Ya me imagino ahí los carteles en la calle Se encontró el dedo El dueño, por favor, aproximarse a la policía Mejor sigamos Ok El pitón, a ver Pues porque se haya tragado a una persona Supongo Ah, no, no, no Los pitones no son tan grandes Las anacondas sí son grandotas Se los digo porque una vez Papi Edson se enfrentó a una anaconda O sea, por poco me gana Pero Papi Edson, pues Le mandó pa' su casa Le mandó pa' el lobby, parce Houdini Una pitón de 3,6 metros de largo Tuvo que ser operada en 2006 Porque se había tragado algo extraño Su dueño le había dado de comer a un conejo por la noche Todos ustedes ahora mismo en comentarios F por este conejito Al día siguiente la pitón estaba hinchada Casi como si se hubiera tragado a un perro o algo así Ok Judiri, o sea, la serpiente se llama Judiri Ya saben, cracks A partir de ahora A la suegra se les dirá Judiri Adiós, suegrita Judiri, Judiri, Judiri ¿Qué dijiste, boy? Ok, o sea, la serpiente se ha tragado la manta Ok Que crack el conejo Probablemente estaba escondido en la manta Que crack el conejo Bueno, entonces te comeré con la manta Y lo hizo Esto hizo que la serpiente de 16 años Fuera operada y se fuera a casa con 100 puntos de sutura ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? 8 Un presunto pez devorador de hombres Ahí está, ahí está El pez devorador de hombres Cuando capturó a un pez gigantesco Se apresuró a ir al mercado a vender al pescado Y esperaba obtener un precio justo por el enorme pez La lubina pesaba unos increíbles 200 kilos ¿Un pescado 200 kilos? Ni el gran Ibai se atrevió a tanto Sin embargo, al abrir el pescado El hombre hizo un descubrimiento sorprendente Había una placa dorada de policía en el vientre del pez Ah, ya esto lo explica todo O sea, era un pez policía ¿O no? ¿Cómo acabó este objeto en el pez? Pues a ver, se lo ganó O sea, un pescado pues dio sus exámenes Estudió, se graduó de policía y ya está ¿Por qué solo el ser humano puede tener profesiones? ¿Por qué no los animales? A ver, eso es racismo ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¿Atacó el pez colosal a una persona? O peor aún ¿Se tragó a alguien? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uf, mira que grande ese pescado Por su gracia, el misterio de la placa en el pez Sigue sin resolverse Órale Siete A ver, a ver, a ver Pensando en este número Lo que se me viene a la mente es Es, es, es ¡Sí! Una nueva especie A las ranas les encanta comer hormigas Ok Así que encontrar una hormiga en el estómago de una rana No está inusual Excepto en este caso Perfecto Una rana anaranjada de dardo venenoso Ha contribuido Sin su conocimiento Venenosa, eh A encontrar una nueva especie de hormiga Como parte de la investigación científica El singular hallazgo se produjo en el vómito de la rana ¡Qué asco! Los científicos usan ranas para investigar Porque pueden llegar a lugares de difícil acceso para las personas Atrapan a las ranas y luego les enjuagan el estómago con agua A continuación la rana vomita y revela cuál fue su última comida Esta vez esta rana venenosa contribuyó a encontrar una nueva hormiga Que lleva el nombre de Brett Holdobler Ya saben cracks Hemos encontrado una nueva especie de hormigas Que se llama Blader Hodler 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 Eso Vamos con el número 6 Ok, ok Avestruz Obvio que no, obvio que no Y las hembras hasta 1,7 metros ¡Órale! Son animales pequeños Suelen comer semillas, insectos, pequeños cultivos, frutas, flores y hierba Así que si alguna vez se asoma al estómago de un avestruz Probablemente hallará estas cosas Esa es la teoría, por supuesto A ver, a ver, a ver, a ver Vamos directo al grano Quiero saber qué se comió el avestruz En la práctica resulta que algunos avestruces son omnívoros ¿Omnívoros? No hay más que ver esta foto de un avestruz glotón que murió repentinamente en el zoológico de Londres en 1930 Esta es la alucinante serie de objetos que salieron a la luz tras un examen post-mortem No, 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 no Mira, mira, mira todo eso Veo ahí toallas, veo ropas, veo cordones, veo monedas, veo clavos, fierros, veo dientes de dinosaurio si no me equivoco Cinco Una dieta de la felicidad Qué rico, qué rico ¿Qué pasa si eres una tortuga que vive en un lago en el que se arrojan regularmente monedas? Con el tiempo empiezas a pensar que es comida Y de repente estás tan llena de monedas que ya no puedes nadar bien Órale Una tortuga marina hembra de 25 años que vive en un lago de la reserva natural del Sirasha al este de Bangkok, Tailandia No, 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 no es la tortuga traga monedas, es la tortuga ladrona Claro, porque se roba las monedas, se roba el dinero Omsin, o alcancía en tailandés, fue rescatada a duras penas tras tragarse una gran cantidad de monedas Pobrecita Acudieron al centro de conservación y arrojaron monedas al lago Con la esperanza de ser bendecidos con la felicidad Ah, ya, ya Con la idea de que sus monedas de la suerte estaban provocando un accidente Omsin se tragó lentamente las monedas arrojadas al lago Cuando la operaron, resultó que el pobre animal tenía 915 monedas en su cuerpo Uf, 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 uf Ese animal tiene más dinero que papietson La verdad, las cosas como son Cuatro, unas cuantas de más ¿Cómo que unas cuantas de más? Los perros se llevan el premio entre los animales que comen todo tipo de cosas raras Sí, sí Lo que sea, probablemente un perro se lo ha comido Desde palos de goma hasta pequeñas piedras Pueden sorprenderte comiendo las cosas más locas Este perro danés de 3 años también tenía apetito por un tipo específico de cosas ¿Papeles? Había comido tantas cosas de ese tipo que un día tuvo problemas Su dueño no sabía qué se había comido Pero sí notó que vomitaba y tenía arcadas constantemente El dueño se preocupó y llevó al perro enfermo a una clínica Las radiografías del abdomen del perro revelaron que su estómago estaba muy hinchado Y había muchos objetos extraños en él Pobre perro, ¿eh? El perro había comido algo que no debía comer Obvio, obvio, obvio Que tu perro va a comer todo Si es que no le das de comer Va a comer lo que vea Por eso es muy importante, cracks Alimenten muy bien a sus mascotas Denles de comer en horario Y todo tranquilo Ese verga es mi ídolo a la verga Y eso le hizo enfermar mucho Al final el perro fue operado por un veterinario en el Dove Lewis Emergency Animal Hospital ¿Qué dijo? Al final el perro fue operado por un veterinario en el Dove Lewis Emergency Animal Hospital Don't hold this man's hospital Eso fue lo que dijo Yo no hablo ruso El veterinario que lo operó quedó asombrado cuando vio lo que escondía el gran danés Encontró nada menos que 43 calcetines y medio en el perro A ver, a ver, a ver ¿Y el dueño no se dio cuenta de todo esto? Cielos, qué tristeza Por suerte todo fue extraído Y el perro devorador de calcetines Pudo irse a casa un día después de la operación Pero aquí el más afortunado no es el perro por salvarse Sino que es el dueño que ya recuperó sus calcetines Y ya va a tener varios Varios pares de calcetines Comedor de plátanos Escuchen, escuchen bien O de un chimpancé O de un gorila Un dragón, eh Un dragón barbudo es una especie de lagarto con espinas bajo la barbilla Que parecen una barba Los machos llegan a medir 60 centímetros y las hembras 51 Suficientemente grande como para tragarse un plátano entero Comprueba la respuesta En este caso, dragón, el dragón barbudo fue llevado a la clínica Animal Gladstone por una mujer Ya Su nieta, la dueña del lagarto, estaba muy triste Ok Ok, tal vez está abartadito Se hizo una radiografía del dragón Lo que los médicos encontraron entonces fue extraño El notable objeto en el tracto digestivo del dragón tenía forma de un plátano Cuando la nieta vio la radiografía, gritó inmediatamente Ahí está el plátano de Barbie ¿Qué? Perdón, perdón, perdón Me he reído sin sentido, pero sigamos Se cree que dragón tenía la costumbre de visitar a Barbie en la casa de muñecas de su dueña Oh, 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 dragón, dragón ¿A qué ibas a casa de Barbie? Cuidado, cuidado Así que allí se dio el gusto de comer un mini plátano de juguete hecho de plástico Jejeje Dos, la rana Gustavo Ok Una rana llamada Kermit, mantenida como mascota en un tanque Conmozionó tanto a su dueño como a los veterinarios del hospital de animales Paws and Clothes El pequeño animal debió ser operado después de que una radiografía mostrara Que su estómago estaba lleno de piedras decorativas ¿Piedras? Probablemente a Gustavo le gustaban tanto las piedras de decoración de su pecera Que no se comía una o dos, sino muchas Los médicos contaron hasta 30 de estas piedras después de la operación Pero Gustavo, hijo, ¿no tenías dueños que te dieran comidas? Ahora vamos con el top 1, de verdad, estoy seguro que les va a sorprender muchísimo Debo advertirte que las siguientes imágenes no son tan agradables de ver Si no puedes soportar este tipo de imágenes, te aconsejo que no las veas Si son sensibles, no las vean, cracks Número 1 Cocodrilo codicioso Si somos que los cocodrilos son comedores codiciosos con un buen apetito Comen todo tipo de cosas Desde una gallina hasta un antílope Y de vez en cuando se les antoja un bocado humano Órale, claro que sí No No, 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 no ¿Cómo es posible que eso esté dentro de un animal? Tortugas dentro de un cocodrilo Vivas Este estaba hambriento ¿Por qué se habría tragado a las tres tortugas con caparazón y todo? Dos de los animales estaban vivos y coleando Y el tercero tuvo que recuperarse tras su rescate Algunos espectadores O sea, al final de cuentas los tres vivieron Que sea real y piensan que la escena fue montada Si es así o no, lo dejo abierto a la discusión Órale A ver, a ver, a ver Lo que a mí más me sorprendió fue Sí, el de las tortugas, el último Así que te pido a vos que comentes cuál fue el animal que más te sorprendió Y bueno mis cracks, hasta acá este top 10 de cosas encontradas dentro de los animales Si el video te gustó espero que dejes tu like ahora mismo y también te suscribas para más contenido similar Vamos a estar subiendo este tipo de videos al canal Pues también subimos gameplay, subimos modo carrera de FIFA 22 Subimos de todo Así que conmigo será hasta un próximo video Recuerden también que el video original está aquí abajo en la descripción Por si quieren ver ustedes mismos el video original Pues se los dejo aquí abajo en la descripción Y conmigo será hasta un próximo video Recuerden portarse muy bien y hacer todas sus tareitas Chao mis cracks Chau Chau